Formó parte importante de una generación que marcó un merengue de Nueva York, un merengue de Mambo. ¡Márchale, bello corazón! Una artista que desde muy joven sintió inclinación por la música y que bajo la obra de Dios ha logrado muchísimo éxito en la industria. Todo está listo para recibir en el escenario humano, Pégate y Gana con el Pachá, la buena música de Amarfis y su banda de ataque. Afuera ya no llueve, amor, aquí solo somos tú y yo. El ruido de la lluvia cambia por el pitar de mi reloj. Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies y olvida lo que hiciste afuera, lleva tus ojos color de miel. Dime de ti, toma, toma de mí. No temas tú que vengas tú, no eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo que vea mis vidas llegar al fin. ¡Mambo! Afuera ya no llueve, amor, aquí somos uno, tú y yo. Y el ruido de la lluvia cambia por el pitar de mi reloj. Borramos solas nueve, amor, tu pelo todo se enredó. Los dos miramos al espejo y en un beso tierno marca el adiós. Te vas, te vas, te vas de mí, desde una esquina, te veo para ti. No temas tú que vengas tú, no eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo que vea mis vidas llegar al fin. Dame, dame, dame de ti, toma, toma de mí. No temas lo que vengas tú, no eres un rato que pase así. Tú eres lo que yo pretendo que vea mis vidas llegar al fin. ¡Mambo! ¡Amor, fíjate! ¡Y nos mande el ataque! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Prega el rato! ¡Y mi loca, Chivo de Marín! ¡Mambo! 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 ¡Amor, fíjate! ¡Y nos mande el ataque! ¡Ja, ja! ¡Ella! ¡Claro, tonto! Te vas, te vas de mí Desde una esquina te veo para ti No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vean mis días llegar al fin Para el complo 18 Mi alma, Super David Emilio, Amor, Luis Y los mandos de ataque Y ya Y sigue lo que chido Amor, Luis Y los mandos de ataque Y ya Y ya Y ya ¡Fachá! ¡Seguimos! ¡Aman, Luis! ¡Dímelo, Jumbani! ¡Sí! Esa muchacha a mí me tiene echivado Esa muchacha a mí me tiene echulado Cuando me prepara ese bacalao Cuando me prepara ese bacalao De Yupi Ramorá De María Todo me incomoda Delice De Ariana Ay, que yo lo quiero Los tiene ensaladitos Y bien franquecitos Los tiene ensaladitos Y bien franquecitos Cuando le doy lengua Ponemos cajitos Cuando le doy lengua Se ponemos ahí De Rosa Lucero Si no lo tomo Ay, que yo me muero Delice De Ariana Ay, que yo lo quiero Por la noche y por la mañana Eso es tuyo, Pachá ¿Qué? 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 ¿Y qué es lo que es? ¡Fachá! ¡Fachá! ¡Gala! ¡Fachá! 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 El bacalao De Jutip A lao Ramona A lao De María A lao Dame como da A lao De Jutip A lao Díaz Ya nena A la que yo lo quiero A la de por la mañana El bacalao 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 El bacalao Dímelo como tenado El bacalao y melón como te lao Guay del Tutti, Ramonao, de María Dami como da, de Lice, de Arena Ay, que yo lo quiero, trajo en la mañana El bacalao, guay del bacalao El bacalao y melón como te lao El bacalao y melón como te lao Guay del Tutti, Ramonao, de María La soltera ¿dónde está? La soltera ¿dónde está? Un grito a la soltera Vamos al fin Para el Señor de los Cielos Y mi hermano Pedrón, Pedrón, Pedrón Dímelo Jesús Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella Y que lo que Hasta ahora